... Comienzan hoy las fiestas de Nuestra Señora de Butarque, las fiestas centrales de Leganés que se desarrollan en mitad de mes de agosto. Y quiero aprovechar para invitar a todos los leganenses a participar y a disfrutar de las diferentes actividades que se realizan en el centro de Leganés, en el Teatro de Gáleo, en el recinto ferial y en la Plaza Mayor. La verdad que son días para disfrutar, días para pasárselo bien, espero que el año que viene seamos capaces de hacer unas fiestas mejores, con más actividades para todos los públicos y que poco a poco vayamos creciendo para que las fiestas de Leganés sean cada vez más importantes en el sur de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, estos días son días para pasárselo bien, días para disfrutar. A los vecinos de Leganés felices fiestas y a los vecinos que nos puedan ver de otras localidades, bueno, se acerquen a Leganés estos días que seguro que se lo van a pasar bien. ¿Cuándo quieras? Pues hoy empiezan oficialmente las fiestas de Leganés, estamos encantados con que la gente se divierta, se lo pase bien, el objetivo es que se comparta en la calle y que todo el mundo disfrute al máximo de estos días especiales como son las fiestas de Leganés para la gente que somos de Leganés. Vecinos, amigos y amigas de Teleganés, desde Unión por Leganés os invitamos a pasaros por nuestra caseta de fiesta, la caseta de todos los vecinos de Unión por Leganés de ULEJ, y a disfrutar con nosotros de estas fiestas patronales. Son momentos para pasárnoslo bien, para pasarlo en familia, disfrutar todos juntos y olvidarnos las penas de todo el año. Así que os animo a que vengáis a la mejor atracción que ha quedado ya en estas fiestas, que es la caseta de Unión por Leganés. También os podéis hacer una foto en el fotocall con el Leganito, con el dragón Nensi, añorando la piscina a su la agua. También podréis ver cubos de basura con pedal, todo eso que no podéis ver en el resto de Leganés. Os animo a que vengáis a disfrutar de las fiestas con ULEJ. Lo que quiero hacer, lo primero es felicitar las fiestas de Nuestra Señora de Butarque a todos los vecinos de Leganés. Y también, permitidme que esta vez me dirija a vosotros, y ya que el alcalde no lo va a hacer y el concejal de festejos tampoco, yo como representante del Partido Popular os quiero pedir perdón, porque desde luego, perdonadme, pero van a ser las peores fiestas en la historia de Leganés. Sabéis que nos hemos quedado sin toros, sabéis que nos hemos quedado sin el paseo que nos hacían nuestros gigantes y esa ilusión que le hacía a los más pequeños de nuestra ciudad una tradición de más de 10 años, donde se les entregaba el chupete y entregaban los niños el chupete. Sabéis también que nos hemos quedado sin el tuning de las peñas de los vinagres, nos hemos quedado sin las estatuas humanas. Y ya el Kunmen ha sido que en la Plaza del Pueblo, en la Plaza de España, no vamos a tener ni una mísera orquesta, de verdad. Yo sé que ellos no van a tener la vergüenza de pedir perdón. Yo como representante político, aunque no estoy en el gobierno, os pido perdón a todos los vecinos de Leganés. A partir de ahí, son fiestas, vamos a tomarlo con optimismo. Os quiero invitar a que vengáis a la caseta del Partido Popular. Hola vecinos y vecinas de Leganés, desde Unidas Podemos Izquierda Unida, queremos felicitaros las fiestas e invitaros a que vengáis a nuestra caseta y que paséis un buen rato y podamos charlar con todos y todas vosotras. Un abrazo. Bueno, estamos aquí en Leganés, ya preparando ya el pregón, que nos queda muy poquito para este día grande de Leganés, la fiesta de Butarque, y deseamos a todos los ciudadanos, bueno, que acudan a las fiestas, que se la van a pasar bien, y son nuestras fiestas, las fiestas de aquí de Leganés. Entonces, nada, que os paséis por las casetas, que os paséis bien y disfrutad de estas fiestas, que nos va a dar una semanita. Gracias. Que ya no controlo el pelo. Un año más, comenzamos las fiestas de Butarque y este año son muy especiales. Hemos querido hacer unas fiestas inclusivas donde todo el mundo esté representado. Empezamos una nueva etapa, una nueva etapa para Leganés, y vamos a tener un punto violeta también contra las agresiones sexistas y contra los delitos de odio. Las fiestas son para todas y para todos, y por eso queremos disfrutarlas entre todas y todos. Pásate por la feria y disfruta con tu peña, con tu familia o con quien quieras, pero disfruta de las fiestas. Pues desde vos queremos felicitar estas fiestas patronales de Nuestra Señora de Butarque, que todos los leganeses se diviertan muchísimo, y que actúen todos con la responsabilidad que se les presupone. ¡Felices fiestas!